bueno nada y ahora vamos a presentar el coche que dijimos que no lo íbamos a presentar pero como vamos a hacer otro vídeo ahora pegado a este pues lo vamos a presentar y los dos vídeos son los mismos también espera a ver te pones porque si no no te van a centrar la cabeza ponte más para allá, ponte pegado al coche ahí nada como hemos llegado porque se supone que hemos llegado llegamos o no llegamos y bueno como hemos llegado a cuantos era a 3.000 seguidores no 2.000 como hemos llegado a los seguidores que hola chicos somos saltera global gracias y ganceras y nada como hemos llegado a los seguidores que hicimos para haceros un vídeo enseñándose un poquito la nueva máquina que hemos conseguido para correr en en la temporada que viene pues nada os la vamos a presentar aquí tenéis el nuevo bicho todavía tenemos que ponerlo guay pero es un bmw e46 328 un 2800 supongo que todos lo sabréis y nada vamos a vaciarlo ponerle barras para llevar un radiador un radiador matito algunos ya conoceréis este caso pero fue el mío es un coche que no excede la potencia ¿no? estamos dentro de los límites no superamos 200 caballos y que yo creo que nos puede dar muchas alegrías ya es algo más competitivo que el audi es algo que va a entregar más potencia al asfalto y bueno nos pasamos un poco a nuestro mundo que son los BMW que es un poco de lo que entendemos nosotros y nada ya el audi pues de momento se queda en el garaje pero no descartamos deshacernos de él si hay algún piloto o alguien que quiere iniciarse pues puede ponerse en contacto con nosotros y el coche está en venta el coche poco habría que hacer de nada y poquito más y nada en braga ya nos vais a ver con él armado de momento está aquí como lo veis pero para braga vamos a tenerlo listo así que nada nos vemos entonces ¡hombre! ¿qué tal chavales? estamos aquí un día más hoy pues ya por fin empezamos ya a soldar un poquito las bases en las que van a ir apoyadas las barras y nada estamos aquí rellenando un huequito que nos quedó en la parte de arriba ya hicimos las bases que van a sujetar lo que viene siendo el chasis en los sitios en los que abre los E46 que es aquí atrás donde va apoyado el grupo y nada una vez acabemos de poner todas las bases que va a llevar aquí atrás en las copelas aquí va a llevar cuatro bases dos bases ahí y dos bases en las puntas una vez acabamos de poner todas las bases que ya tenemos el suelo todo pulido pues empezaremos ya a curvar barras y ya empezaremos a soldar y en cosa de tres días o así os enseñaremos el coche todo acabado ¡Gracias! Bueno chicos ya por fin hemos empezado a poner las barras que tenía unas ganas locas bueno se me notará en la cara que estoy muchísimo más contento para todo el que haya hecho barras lo sabrá es un auténtico coñazo por la pintura por toda la mierda que tragas están todas las bases hechas ya os las enseñaremos y por fin hemos empezado con las barras nada sabéis cómo va tubo calibrado si no bueno pues lo explicaremos en otro vídeo es todo tubo calibrado tiene que ir todo bien soldadito no puede tener poros no puede tener faltas de fusión las soldaduras tienen que estar bien hechas y de momento nos van quedando bien le daremos un aprobado y nada ya hemos puesto la de torretas y la barra inferior que va a hacer de sujeción del chasis porque estos coches llevan un chasis bastante blandito entonces nada ahora os enseñaremos el siguiente paso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno Dani, ¿qué estáis haciendo? Hoy discutimos Miguel y yo, pero ya lo hemos arreglado. Porque en el fondo nos queremos, pasa que chocamos muchas veces y yo tengo razón y él no lo quiere admitir. Entonces acabamos discutiendo. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, nada, pues aquí os enseñamos ya directamente cómo vamos lijando el coche con una lija de 400 y nada. También le tuvimos que cambiar la puerta del lateral derecho porque el coche había llevado un golpe de costado. Y nada, sé que falta un montón de contenido pero es que os decimos la verdad, se nos traspapelaron un montón de vídeos que teníamos pintándolo, lijándolo con las barras que faltan. Porque en el video todavía no salen todas las barras que tiene el coche. Y nada, aquí podéis ver cómo lo vamos lijando entre todos y tal. Nada, le dimos una lijadita rápida y directamente ya nos pusimos a pintar. El pintado quedó pues más o menos, no somos profesionales ni el coche es para andar por la calle. Simplemente queríamos cambiarlo un poquito el color feo que tenía y bueno, que el coche estaba a tres colores. Y por eso lo pintamos. Al final decidimos, nos habéis dicho un montón de colores, que si rosa, que si verde, que bueno, estuvisteis diciéndonos mogollón de colores. Y nada, al final nos decantamos por este azul que es una imitación del azul estoril. Es la versión barata que es azul Scania y podéis conseguirlo pues por 20 y pico euros el litro. Y nada, el azul estoril de verdad costaría pues casi 70 euros el litro. Entonces es una forma económica de hacer prácticamente lo mismo y de dejar el coche un poquito bonito para las resistencias y para que llame un poquito la atención. Bueno chicos, y ya se nos está haciendo un poquito largo el vídeo. Así que nada, como no queremos hacernos aburridos, estamos ya fabricando el siguiente vídeo que lo subiremos dentro de un par de días. En el que os vamos a enseñar cómo fue el día de pruebas del coche porque ya lo hemos ido a probar. El coche va de lujo y bueno, os enseñaremos un par de sustos que tuvimos. Y aparte una sorpresita que bueno, algo nuevo que le hemos hecho al coche para subirle un poquito más de rendimiento. Y sobre todo, un buen sonido. ¡Suscríbete al canal!